Soldado de Jesús Antes caminaba por la oscuridad Hundido en el pecado vi la maldad Desde que encontré a Jesús nunca seré yo igual Porque la vida en Cristo es la verdad Con mi escudo de fe estoy listo a pelear Me siento muy honrado de ser un soldado de Jesús Soy soldado de Jesús, soldado de Jesús Amor es mi alma, es mi espíritu, es mi poder Soy soldado de Jesús, soldado de Jesús Peleando por lo recto y por la verdad Marchando a nuestro alrededor no se pueden ver Las huestes del pecado, el mismo Satanás Con tu fiel Cristo no te preocupes más Si ganas la pelea la victoria tendrás Con tu escudo de fe debes tú pelear Deberé estar honrado de ser un soldado de Jesús Soy soldado de Jesús, soldado de Jesús Amor es mi alma, es mi espíritu, es mi poder Soy soldado de Jesús, soldado de Jesús Peleando por lo recto y por la verdad Si Si tú estás peleando por Jesús, mi Rey No te detengas, sigues siempre fiel Hoy que en el mundo hay almas que ganar En el mundo hay almas que ganar Su ganar con el de nada Su ganar con el de nada Soy soldado de Jesús, soldado de Jesús Amor es mi alma, su espíritu, es mi poder Soldado de Jesús, soldado de Jesús Peleando por lo recto y por la verdad Soldado de Jesús, soldado de Jesús Amor es mi alma, su espíritu, es mi poder Soldado de Jesús, soldado de Jesús Peleando por lo recto y por la verdad Soldado de Jesús, soldado de Jesús Amor es mi alma, su espíritu, es mi poder Soldado de Jesús, soldado de Jesús Peleando por lo recto y por la verdad Gracias por ver el video